Y una guerra total, mirá. Contame el día que viste tanta guita arriba de una mesa, ¿cuándo fue? Es evidente que el ambiente del fútbol se está volviendo tan conventillero como el de la farándula. Dos glorias de nuestro balompié como Oscar Ruggeri y Sergio Goicochea reeditaron un viejo pleito por algunos negocios que no habrían salido de todo bien, ¿vio? El Goico calificó a su ex compañero de la selección como un tipo difícil. Y el cabezón le recordó que le estaría debiendo algunos dinerillos, ¿vio? Muchachos, y si lo arreglan con un partidito, no sé, de fútbol, tenis, hasta les podemos prestar a Caijeiro para que haga de juez. A ver lo que dice el portal. T y C Sports. Ruggeri le echó más leña al fuego con Goicochea. Presto plata y como la pido, soy un hijo de P. Vine a este mundo a pelearme con los tranzas. La Nación. Sin nombrarlo, Ruggeri le respondió a Goicochea. Yo presté plata y encima soy el difícil. Probable. Te va a gustar. Olé. Goico. Del apoyo para Dibu a un palazo para Ruggeri. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Está ahí, director, la del audio. ¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri? Y nos contestó esto. No, ¿por qué? ¿No? No tengo ganas. Esta semana no tengo ganas. Uy, se lo redijo. ¿Cómo? Esta semana no tengo ganas, dice. Esta semana no tengo ganas. La semana que viene tampoco. Tampoco. Y nunca, me parece, ¿no? No. Se enojó, loco. Pará. Por ahí no. Pero, ¿cómo lo definís a Oscar? A cruzar los dedos. Un gran jugador, campeón de todo. Claro, pero como persona. A cruzar los dedos. Y no lo sé, es muy difícil. Prefiero pasar el hito también. Está bien. Lo genera el gol. No, para nada. Yo soy siempre el difícil. No, está bien. Siempre soy el difícil yo. Hoy está mismo. En este país es todo al revés. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. Vos prestás plata y vos sos difícil. Esto es para el afago con mis amigos. Pero esto es para que encañen. Oltimai. Cuando la reclamás sos el difícil, se hace el difícil. Esto se va a descontrolar. Con tema creedores. Ya sé, no te viene. Ahora la agarré. Pero va. Sos un desubicado, así te digo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es diferente. No, no. Vos, 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 porque ustedes no tienen idea. ¿Cuánta hita fue? Era mucha. Era un fajito. Mira, para que yo diga, che, vengamos a jugar uno por semana. Porque ustedes no la sacaron y la pusieron. No era un vuelto. ¿Rúcura? Una cantidad de estos, así, hasta acá arriba. Esa rúcula sembrada de acá, del norte del país al sur del país. Y la granja completa. Era la completa. ¡Hola, de los dos! Y los de cabeza grande. Entonces, ¿quién es difícil? Yo. ¿Quién hizo esto? Mariano. ¿Quién hizo aquello? Mariano. Todo yo, todo yo. No, no puede ser. Como siempre, cuando vos prestás plata y después la pedís, sos un hijo de puta. Cuando vos prestás plata y después la pedís, sos un hijo de puta. Realmente mentira lo que cuentas. Escuchen. Escuchen. Él hizo un negocio, entrecubillano, hizo un préstamo a mi suegro con una hipoteca de una propiedad de por medio. No digas una sola palabra, ¿eh? Le fue mal el negocio a mi suegro. Cuando le fue mal y no se pudo pagar, se quedaron con la propiedad. ¿Qué loco, Dios? ¿Te dolió entonces? Me dolió por mentira. Me acusaron a mí cuando yo no tenía nada que ver. Por eso no hay más código. No hay más código. Lo cierto es que el negocio fallido entre dos mundialistas sirvió para que Ruggeri confesara que en general los futbolistas no son muy duchos a la hora de hacer negocio, la verdad. Desde el videoclub hasta las canchas de pádel, las experiencias no resultaron muy redituables, que digamos. Cabezón, vos por la duda si aparece alguien y te habla del telar de la abundancia, por ejemplo, yo que vos, salgo rajando. Miren el video porque no lo van a poder crear. Cabezas, el futbolista antes la quemaba más, la guita. Sí, sí. La quemaba más. Sí, sí. Sí, y ¿saben qué? ¿Cosas? Chista con prostitución. La, 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 la. Por ejemplo, esto de los coches, uno, los otros negocios. Tengo churro, 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 churro para vos. Negocios que no podíamos manejar. ¿Qué ponían? ¿Restaurante? Mirá, restaurante, casa de deporte. ¡Eh, gato! Vengo a procurarme una seta llanta. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de los negocios nos fue mal a todos. ¿Vos? ¿Le crees? Venías vos, claro, que no sos de fútbol, nada. Y te acercabas a mí. Llegaba, 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 hasta que teníamos una buena relación. Una amistad. Entonces, ¿qué decías un día? Tengo una idea. Sí. Y le digo, ¿qué? ¿Cuál es la idea? Ponemos un restaurante con el nombre y todo, la rompemos mal. Me daríamos descanso. ¿Y cuánto cuesta? Y no, tenés que poner 10 pesos y el nombre. Claro. Y claro, nosotros caíamos. Poníamos todo, poníamos la plata nosotros y el nombre nuestro. Y el tipo, ¿qué hizo? ¡Dólaré! 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 Al mes, a los dos meses, ¿cómo te iba? Para el orto. Es toda una polémica. ¡Barrida! ¡Dólaré! ¡Dólaré! ¡Qué penoso! En serio, penoso, por los protagonistas, porque, mirá, lo de Goico con Ruggeri debe haber sido lo más fuerte que le escuché contra un colega en toda su carrera. Incluso, porque siempre ha sido tan medido sus declaraciones. Y Ruggeri, aparentemente, tiene la calentura del que no cobra. Aparentemente, porque la verdad que Goico no tiene muchas ganas de meterse más profundo en el tema. Ruggeri tiene como el aspecto de quien te dice si quieren, les cuento más. Yo trabajé con los dos, Beto. Esto viene de hace muchos años. Entonces, esa vez, esa vez. Y por lo menos debe ser antes del 2010, por ahí, porque incluso han trabajado y antes también, porque no se cruzan. Por ejemplo, Goico no se cruza con Ruggeri. Recordemos que los dos trabajan en la TV pública, los dos hicieron cosas para Fox o para ESPN y no se cruzan y hasta incluso no se nombran a veces. Y los dos son muy reservados. Cuando preguntás, evitan contarte detalles de la situación. Con lo cual, muchas veces hay muchas incógnitas de quién tiene razón, pero a veces en los negocios los dos capaz que tienen razón. Pero vos decís que la mujer de Ruggeri le pega a Codazzi y dice, mirá, el otro se fue de vacaciones con la nuestra. No. A veces pasa. Y si no me equivoco en este emprendimiento que fue trunco, hay algunos familiares, por ejemplo, el suegro de Goico, alguien que también familiares que también quedaron en el medio en esta inversión que era un apalancamiento de varios que ponían dinero. Hasta ahí es lo que sé, pero tiene varios años, 10, 15 años fácil tiene todo esto.